¡Salud! ¡Salud! ¡Qué locura que en el corazón! ¡Qué de tierra más de lejos! ¡Qué locura que en el corazón! ¡Qué locura que en el complejo! ¡Hala, hola, hola! ¡Hala, hola, hola! ¡Mala, mala, hola! ¡Mala, hola, hola! ¡Mala, hola, hola! ¡Mala, hola, hola! ¡Eres muy seguro! ¡Melo, hola, hola, hola! ¡Mala, hola!